Compapeso, hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies, y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre, si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dele mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento, él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Dice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fue esta la que ganó Pagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida, que ya tú estás convencida Dile que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría cuando se descuida Dile que ya tú estás convencida La comida se enfría cuando se descuida Que la comida se enfría cuando se descuida Entonces, ya tienes único меч Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el bien, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Él canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se juntan las bocas, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamás La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas ¿Cuánto está mañana que nos apague la llama? En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, mami Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nervios montate ¿Qué es lo que es mi bebé? En el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Carrele ya, WP, y el yao es el remix Tengo una foto, pero tengo screenshots de ti en mi memoria Quiero volverte a ver Agarrarte por el cuello, a darte por el pelo y chingarte, mamá Si quieres repetir, tú lo decides Chingando, tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso miedo a descontacto Chingando, tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso miedo a descontacto Y a ti te encanta cuando la perra te choca Sabes que yo no como mierda cuando te hablo Te has visto que yo las metí se vuelven locas Deja hasta la muerte, baby ¿A ti te gusta el ticket? Dame esa narcota Ponlo mi número y me puso el diablo y la cota Encima estoy chingando, te escupí la boca La jesita se puso demonio, más bichota Ven pa' mi habitación, ven y camo rico Deja en el toto le chillé el cuello de besito Trájame tu cuerpo, tu calor lo necesito Ponte la ropa que ya solo se equipico Contra los vendedores, te acostás aquí en mi cama Me da calor frío cuando tú me lo muevas Ven pa' mi habitación, tú chingamos rico Me sobe el pelo mientras levamos el totito Y me la agarrí con mi bicho, se acaricia el toto Me arrodillé y le puse el clitoris en resbaloso En persona tan más rica que en la foto Corazones rotos, no se enamora ni yo tampoco Oye, mami, dime dónde te veo Avísame si te recojo saliendo del jangueo Me gusta que se toque el totito y se lamba los lejos Y tú con esa cara de puta me tienes en gateo Por eso es que te rompo el culo, te escupo y trasteo Bebecita, qué rico se te ve ese booty Son más de 15 pa' que gastes y te vayas pa'l beauty Dile que todo esto es de verdad, que esto no es Call of Duty El RS pinte Santi, conmigo una groupie Por más que el tiempo pasa, te pones más dura Ella es blanquita como un kilo de perico espura Que me odia cuando se lo meto, pero es mía, jura Ahora chingamos en la G-Wagon, ya no es en la cura Es un secreto que yo te lo meto y que eso allá abajo Lo dejo mojado, nunca lo dejo seco Que cuando te veo yo te lo doy por todos los huecos Tú me pones fresco y todavía te aprieto ni le doy follow Y soy el que la atrapa se flow hollow Si ese toto fuese un aro, yo no fallo Ella es la más dura que está en su barrio Y moviendo ese culo, factura miles a diario Y yo me la como cuando la agarro Siempre ella más después de coger una borrachera pa' que Yo allí le quite la bellaquera, bebé No vemos y rompemos todas las reglas Me le vengo adentro, puede que a la ma y la cabuela Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me tiene un diablo de contacto Lo paro y lo desmaya Le doy hasta que grita no me desmaya Puti de boli nunca rompió la malla Siempre te doy en San Regi Tú él no sube del hi Amaya estoy más adicto a esa V que a la pel 230 Cuéntale que te peleé y te puse a facturar Que conmigo los polvos son batos Que ando con cien cars como Artur Paise a los Santos pero con Carola Se prenden más chicas y las chicas se enrolan Siempre te bateo sin filtrate flow de H Estoy más adicto a tu PH que al TH, man Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Chingando tenemos un pato Estoy adicto a ti como el pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Póngase a culo a brincar que me gusta así Pa' romper tela en la concha y no en el embassy Tengo el iPhone pa' grabarte si te va a venir Pa' llegar a tu punto G yo me invete el carril Bayfront dale a tus betis que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10.000 semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Bayfront dale a tus betis que no te hablen de betis Que a ti yo te doy 10.000 semanal Te llueven como confeti estos babos detrás de ti Por dentro mami te voy a aparatar Altun este video para poder Allá lo vamos a mami te units!! Continúa conmigo! La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Qué agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Y agonía Música 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 Música